Puedes hacerte socio. Infórmate. 94 4 10 10 10 o en día.eus. Gracias por aportar. El COVID-19 nos ha obligado a quedarnos en casa, pero por desgracia hay muchas personas que llevan años confinadas por no contar con un ascensor en su comunidad. En Grupo G. Honor somos especialistas en la instalación de ascensores con pagos flexibles y asesoramiento sobre subvenciones. Porque ahora, más que nunca y siempre, puedes confiar en los profesionales de Grupo G. Honor. Siurga betasun, pazientzia eta sakrifizio egunak dira. Zareta itxitako egunak. Barakaldon, etxean geratzen gara, guztiok, txigiak eta dinekoak gure balkoietan. Borroka hau irabasteko egiten dugu eta irabaziko dugu. Gure merkataritza eta hostalaritza koek ere ala egiten dute, baita beren bizira upenaren kostura ere. Horain behar ditugun lekuan daude, haien etxeetan, baina geroa etorriko da. Eta hori izango da gure garaipena, gaizotasunari ies egitea, barakaldu indartua den iri batekin, iri solidario giza. Beraz, hau bukatzean, berriro ikusiko gara, elkartu, topa egin. Gure hau zoak eta gure kaleak beteta ikusteko iribarrez, jolazez, lan egiten duten pertsonekin. Eta berriro ikusiko dugu barakaldo kozareta kaltxatuta. Laster arte. Laster arte. Eta horri× Eta hori. 821 Desde el 3 de marzo de 2020, el apagón digital es algo real. Aún no has adaptado tu antena? Todavía estás a tiempo. Cuenta ahora con un instalador autorizado y benéficiate de la subvención. Más de 3.000 comunidades de vecinos ya confían en Grupo AV Sistemas. y esperas para disfrutar de la televisión sin ningún inconveniente, llama ahora a Grupo AV Sistemas. Gracias por ver el video. Buenas tardes, bienvenidos a la medianormalidad. Digo la medianormalidad porque hoy, en condiciones normales, vamos a poder hablar de lo que ha pasado en Lezama esta mañana. Hace 55 días, aproximadamente, me pierdo yo con las fechas, pero hace 55 días aproximadamente, que dejamos de hablar de lo que por las mañanas, o a veces en sesiones de tarde, se hacía en Lezama. Hoy el equipo ha estado en Lezama. Algunos parecían médicos. Guantes, mascarillas, les ha faltado el gorro. Digo esto porque a muchos de ellos les he visto correr en el Parque Doña Casilda, Bando Ibarra y Zona de la Viaga, y desde luego no les había visto yo con guantes, con mascarillas, etc. Pero bueno, es lo de menos, es una anécdota. Hoy ha vuelto la medianormalidad, insisto, medianormalidad a Lezama. Ha vuelto la actividad, tenemos ya los techs realizados, y a partir de ahí a esperar para que el lunes el equipo vuelva ya al trabajo definitivamente. Enseguida veremos imágenes de lo que ha sido la jornada de Lezama, la llegada de ciertos jugadores, imágenes que, insisto, nos ha facilitado el Athletic, y ojalá que esto signifique que arranca de verdad la liga en 20 o 25 días. En Alemania ya tienen el calendario. Yo siempre he dicho, en todo, o en casi todo, aunque no nos guste, debemos de fijarnos en lo que hacen los alemanes. Aunque no nos guste. No sé si lo hacen bien o mal, pero los resultados, ahí están. Pero no ha sido Pepito Pérez el que ha dicho que empieza la liga. Ha sido la canciller alemana, Angela Merkel, la que ha dicho que empieza la liga y cuándo empieza. Y empieza, y hay fechas, y hay horarios. Esa es la diferencia. Y les voy a decir una cosa y termino. Una cosa que creo que es importante. Estos que utilizan la demagogia de que si hay test para los futbolistas y no para los sanitarios, que me parece una pura demagogia, porque todo el mundo, mucha gente, se está haciendo test en centros de análisis privados, con total normalidad, tiene que darse cuenta que el fútbol, el fútbol no es Iñaki Williams y los siete millones que dicen que gana. El fútbol no es Leo Messi y los cientos de millones que ha ganado su carrera. El fútbol no es Cristiano Ronaldo. Ni siquiera el fútbol es lo que pueda ganar Benzema, el jugador del Real Madrid. El fútbol son 150.000 familias que viven de él. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta los demagogos. A los que utilizan el tema del fútbol es que los futbolistas, no, no, que el futbolista no es el fútbol, que son cosas muy distintas. El futbolista es uno de los ingredientes probablemente principal de esta película, pero hay mucho más alrededor de un jugador que gana 5, 6, 7, 8 millones de euros. Hay mucho más. Aquí en Euskadi o en Vizcaya para remitirnos a la provincia, hay 250 familias aproximadamente, 250 familias que trabajan para el Athletic. Sin contar los guardias jurados que en los días de partido custodian San Mamés. Sin contar los famosos boinarrojas que son unos cuantos y que cada 15 días perciben un mini sueldo que entiendo le viene bien a cada uno de ellos. Ese es el fútbol. O la secretaria que está en la puerta del museo recibiendo a los visitantes. O la persona guía que enseña el museo a los que vienen a ver el museo. O las chicas y chicos que atienden las diferentes tiendas del Athletic y para vendernos una camiseta. A mí me preocupa mucho más ese grupo de familia que lo de los futbolistas. Es muy importante tenerlo muy claro. Igual que la clase política, los responsables políticos, los inteligentes han querido abrir la industria cuanto antes sabiendo lo que podía venir y creo que ha sido un acierto. Espero y deseo que los dirigentes también se den cuenta que el fútbol es una industria en la que trabajan 150.000 familias de forma directa. O sea, que no utilicemos ese argumento no, es que los jugadores, a mí el fútbol me preocupa un pepino porque que no, que no. que es muy serio, que hay mucho dinero en juego pero para que mucha gente pueda comer. No solamente para comprarse Ferraris sino lo más importante para que gente pueda comer. Tampoco los funcionarios ganan lo mismo que los diputados en el gobierno español. Esto es lo mismo. Hay que mover la industria, hay que mover el fútbol, la industria del fútbol. Hay mucha gente que come de esto y eso es lo importante, pensar en ellos y no actuar con frases demagogas que no van a ningún lado y que no se acercan ni mucho menos a la realidad. Y luego ya, si quieren, un día discutimos la mieditis que les ha entrado a los jugadores de la Ibar. porque si los jugadores de la Ibar tienen miedo, imagínense el compañero que tengo aquí al lado sentado junto a mí, Perillas. Yo no he tenido miedo en ningún momento. He venido a trabajar todos los días desde que empezó esta crisis y no hay ninguna pega. Lo que comentabas al principio, da gusto ya ver a los jugadores y luego veremos unas imágenes donde nos ha servido muy amablemente el club de cara a hacer las pruebas médicas pero la realidad es ya cuando asustan de corto entren en individual y después estén en grupo y lo de los alemanes yo creo que es una buena noticia que haya ya fechas que haya ya horarios se ha reanudado la Bundesliga hay que copiar mucho de los alemanes pero hay algunos alemanes que son muy tontos con lo cual hay que evitarlos luego hablar del tema que te has olvidado claro, todos los alemanes cabros claro, es que es que hay que copiarles y el más tonto de alemanes nos lo mandan aquí que para eso son limpios también con lo cual luego hablaremos del tema pero vamos a la importancia a un invitado eres capaz de hacer sonreír a un tío serio como yo yo te cuento lo que es te has olvidado yo poniendo de referencia a Angela Merkel que es verdad que eso lo tenemos que saber reconocer que los alemanes lo hacen bien son listos porque los alemanes tontos nos lo mandan para aquí incluso están levantando la persiana de la hostelería que a ti y a mí no vendría muy bien porque están poniendo ya casi las cervezas a friar pero repito pero es verdad lo que dice Perillas está olvidado han mandado para aquí el más listo si fuese listo sería el ministro de por lo que es de los tontos allí como somos muchos tontos uno más pues da el pego no cabe en el corral luego escucharemos escuchamos ahora no tenemos invitado vamos a escucharlo primero bueno en Onda Cero Radio con otro antiatlético creo yo como de la morena pues preguntándole temas de actualidad la final de copas o sea es que pasa pero es que cualquier cosa lo aprovechan para el invitado que tenemos es preferible que la gente se ponga al día que escuche primero lo que ver susta el exjugador del Real Madrid del FC Barcelona y el Atlético de Madrid fíjate que trío es que tiene tela llegó al Barcelona luego fichó por el Madrid y luego fichó por el Atlético de Madrid es que un chico que es alemán ha dicho y quién es este pues mire para que se haga usted a la idea del perfil de jugador que es ha jugado en el Barça en el Madrid y el Atlético de Madrid un pedazo de jugador las cosas como son pero como persona de todos los años ese hombre quedó tocado porque yo creo que en la época que vino al Barcelona o al Madrid tenía una mujer que era muy latiguera te acuerdas tú de Gaby Suster que era la mujer que no le dejaba hacer entrevistas con mujeres periodistas eso tiene que tocarte claro no que te coge yo soy rico joven famoso a ti que mujer te deja hacer de todo casi de todo yo si voy a pescar mi mujer me deja para tomar una cerrada contigo me deja el día que no me deje pues tendremos problemas escuchamos Onda Cero con José Ramón de la Morena Bert Suster claro de la Morena Palmiro de Suster porque todo lo que sea en contra de cualquier cosa que sea de Euskadi pues va a cuesta abajo y en vez de darle si fuese algo que hemos hecho grande en Euskadi le da medio minuto si es algo que nos puede perjudicar pues le puede dar dos programas de hora y media pero escuchamos declaraciones de Bert Suster y de otros colaboradores de esa cadena de radio Onda Cero concretamente a nivel estatal hablando de la final de copa que se va a jugar con público cuando se pueda esto es lo que dio de sí Clínica Bilbao más de 25 años contigo Más de 60.000 clientes ya confían en nosotros Clínica Bilbao de total confianza ¿Se juega con público? Yo si te digo la verdad no lo entiendo primero no se debe jugar esa final por los dos que están ahí eso es mi opinión personal no debería jugar esa final este año pero bueno pues que lo juegan pero por lo menos sin público yo con público no lo entiendo es que no sé es que por un lado estamos todavía con mucho miedo y no sé qué Pero con público es cuando se pueda Bernardo cuando dejen ya pues dicen lo primero que se hará será o intentarán que sea la final de copa cuando sea cuando se pueda sí eso es Nos vamos al 2021 ya ¿no? Bernardo porque tal como pinta todo hasta el próximo año va a ser complicado ¿no? Es una final muy bonita José Ramón y hace tiempo que no llegan estos dos finalistas los dos vascos ¿no? Yo creo que No han llegado ninguna vez No han llegado nunca juntos No Por separado sí La Real no la ganó Al Aleti en Zaragoza Sí Bueno El mejor de la Real fue Ramón Marco que fue el árbitro Sí Yo creo que se tiene que jugar con público pero tardaremos tiempo en verla Yo creo que tendrán ellos paciencia para ir aguantando porque porque ya que han llegado allí yo creo que lo quieren hacer bien ¿no? Y sería descafeinada sin gente pero es que no se puede saltar las normas y si todos los partidos incluso la final de Champions puede ser que sea sin gente evidentemente no puede volver esta final por mucha ilusión que nos haga verla sin público ¿no? Entonces yo creo que esperaremos al 2021 y por parte de ellos Ramón yo no he escuchado mucho de los comentarios pero yo creo que les parece bien ¿no? Yo creo que quieren disfrutar de una fiesta ¿Por qué decías tú Bernardo que crees que no se debería jugar? No porque no tengo mucha simpatía a estos dos equipos por eso ¿sabes? Entonces yo no lo vería ¿sabes? Esto es uno de los finales que yo no me lo vería por la televisión simplemente por eso ¿No te gustan? No No Hombre Atletic fue la lesión ¿no Bernardo? No 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 es por otra cosa que siempre a mí me ha chocado mucho y porque yo de la Copa de Rey tengo otra otra sensación ¿no? Otro aspecto Lo dices por los pitos Sí Para mí es impardonable ¿no? Entonces yo no no comparto es para mí muy difícil porque eran para mí eran noches las más bonitas que he vivido como futbolista entonces no lo puedo entender nunca La final de Copa aquella final de Copa en el Bernabéu ¿te acuerdas? Cuando marcaste Schuster digo Schuster cuando marcaste y Futre y tú ¿te acuerdas? El golazo tuyo por toda la cuadra Sí Eso fue eso fue en el 92 ¿no? La del 92 Sí Sí la del 92 Sí ¿no? Y la del Bernabéu de la pelea final Bernardo ¿cuál año era aquello? Eso fue ya en el 84 Sí 85 Cuando estaba Maradona te pilló ¿estabas tú ahí también Bernardo? Pero él se separó del lío No, a Bernardo no le engancharon ahí No, no No estuve cerca en ese momento si no hubiera estado seguramente vamos es que yo normalmente no me pierdo estas cosas pero estaba más lejos del tema Estaba estaba en aquella final supongo que los aficionados del Atleti lo vieron era no sé si era uno rubio que hacía así ¿tú te acuerdas? Era uno rubio que hacía así a la gana y que hacía que venir a Bilbao era como venir a la guerra de Corea pero bueno que tampoco le estamos dando demasiada importancia a un tipo que nos odia porque no tiene otra explicación lo ha dicho claramente o sea no le tengo ninguna simpatía o sea y porque tú o sea porque tú no nos tengas simpatía no podemos jugar la final o sea va a venir un alemán a decidir quién juega o que no juega la final en base a la simpatía es que me parece me parece tremendo o sea las palabras de Bernardo son brutales o sea viene desde Alemania a decidir si se juega o no la final porque le tiene simpatía o no y no sabrá ni quién es el rey de verdad es que es absolutamente increíble me ha encantado Ibai Gómez que ha escrito esto nada más escuchar como hemos escuchado toda la Vizcaya entera pues Ibai Gómez te ha escrito esto a partir de ahora se contratará un experto alemán para decidir quién juega la final de copa a ver si hay suerte en boca cerrada no entran moscas dice no hay mascarillas con cerrojo labial una por allí mamita querida Schuster vaya tela tremendo de todas formas tan grave es lo que dice Schuster como el presentador del programa que le pregunta cuatro veces lo mismo se te va a decir lo mismo buscando que eche espuma por la boca pero bueno es igual Unai Larrea Gabón buenas noches Gabón Edu Gabón Perillas ¿Cómo estás amigo? Muy bien el confinamiento bueno la verdad es que lo llevaba con bastante paciencia cristiana y no sé si la acumulación de días ya 55 pues la verdad es que escuchar a Schuster debo reconocer que me ha sacado de mis casillas porque y por eso pues bueno pues acepto la invitación vuestra para contar una cosa ¿no? que me es que fíjate la voy a contar si te parece porque nos encontramos hace algún tiempo y hablamos precisamente de esta no se da cuenta de qué hablamos de esta de esta anécdota que vamos a hablar ahora y entonces hoy según me han mandado la cita el audio de Schuster y de la morena digo pero si Unai Larrea creo que estuvo a punto de conocerle a Bernardo Schuster voy a llamarle a ver que me cuenta fue así ¿no? Lo voy a contar porque me parece que fue la anísima vez que el atleti se portó de maravilla de forma caballerosa con Schuster él se portó no de la misma manera entonces no entiendo por qué pues sale hoy con estas y bueno es lo que me ha animado pues a pues a compartir con vosotros la anécdota que como bien sabes Edu tiene que ver con con el documental que dirigí en en el año 2013 con motivo del centenario del estadio de Samamés del Viejo que coincidía con su demolición o sea era un documental muy especial porque con el centenario lo echábamos abajo ¿no? Así somos los de Bilbao los de Euskadi y bueno y si te acuerdas en aquel documental repasábamos la historia de Samamés pero lo hacíamos juntando a un jugador del atleti con un jugador de un equipo rival que hubiesen tenido una vivencia pues especial en Samamés ¿no? Pues si os acordáis juntamos a Iker Casillas con Julen Guerrero Casillas había debutado en Samamés ese mismo día Julen le metió el primer gol un golazo de falta juntamos a Andoni Zobizarreta con Jorge Valdano José Ángel Iribar visitó a Dinozov a Italia y revivieron la final del 77 de la Copa a la UEFA Chechu Rojo visitó en Barcelona a Jordi Cruyff vaya diferencia de elegancia entre dos extranjeros del Barcelona Cruyff o Suster anda que no le echamos de menos a Cruyff y bueno y uno de los emparejamientos aquellos que quisimos que propusimos pues fue el de Andoni Goicoechea y Berz Suster pues porque efectivamente en los años 80 aquellos en los que el Atlético consiguió el doblete el gran rival del Atlético era Barcelona incluso por encima de la Madrid y hubo grandes rivalidades y entendimos que el cierre de Samamés era una bonita ocasión pues para restañar heridas entre Goicoechea y Suster y al final entre Barcelona y el Atlético que ya estaban restañadas pero entre el Barcelona de los años 80 entonces bueno contactamos con Suster este como es como bien decía Perías antes tenía su mujer de representante era así la historia que yo recuerdo de Chabal cuando era Ligas que la mujer le tenía como un palo de derecho pero también yo creo que era un poco señorito entonces ahora actualmente aquí tienes un periodista un gran periodista por cierto no voy a citar porque no tiene la culpa de todo esto que es quien le lleva la agenda con los medios entonces nosotros contactamos con él nos dijo que sí que iba a venir nos estuvo donde larga tres meses Andoni Goicoechea teníamos el vacay de Goico por supuesto Andoni siempre dice que sí a todo es una gozada y bueno y nos estuvo dando largas hasta que por fin me acuerdo que concretamos un lunes para que viniese a Vildo y ese lunes pues lógicamente nosotros como organizadores del encuentro pues le compramos a él y a su acompañante billetes de avión les alojamos en el mejor hotel de Vildo porque era una condición suya y también tenía capricho de comer en un restaurante pues también se lo reservamos y todo iba a correr a cuenta nuestra yo me acuerdo perfectamente que el domingo estaba con mi familia comiendo en la sobremesa encantado pues de la emoción como periodista Edu Perías sabéis qué potente es juntarles a Oiko y a Suster y a no y poder incluirlo en ese documental pues bueno pues recuerdo todavía hoy la llamada que recibe a las siete y media de la tarde de aquel periodista que hacía las veces de asesor anunciándome que Suster le acaba de llamar para cancelar el encuentro que tenía un asunto familiar muy grave que lo sentía mucho y que no podía estar y bueno pues dices pues vaya faena pues oye pues mira lo primero está lo primero a la familia cuando me encuentro me acuerdo al mediodía el lunes al mediodía en un informativo de una televisión española Suster haciendo un bolo a la mañana de estos que se hacen presentación de un coche y hablando pues de lo último que había pasado lo que había pasado el domingo pues entre Madrid y el Barcelona pues le dices pero vaya vaya compromiso familiar tan inexcusable que había tenido Suster para para rechazar una invitación que era era del documental el documental dice yo era el documental oficial del Atleti y por tanto era el Atleti quien le invitaba quien le tendía la mano quien intentaba restañar heridas él primero nos marea luego nos dice que sí y luego con bastante poca elegancia pues sin embargo sin embargo uno hay también tiene su lado positivo un siglo y 90 minutos porque hay jugadores de reconocido prestigio probablemente mejores que Bernardo Suster que hicieron todo lo indecible por venir y gastando dinero su bolsillo pues por ejemplo esto sí que voy a dar el nombre porque me parece increíble Xavier Hernández Xavier Hernández efectivamente estuvimos tres o cuatro meses con él es muy complicado traer entre semana a un jugador de un club como el Barcelona que la semana que no juega Liga entre semana juega Champions o juega un mundialito de clubes o juega la Copa y me acuerdo que ya se nos echaba el tiempo encima el documental tenía que estar acabado para mayo la temporada se acababa y recuerdo que estaba llevando con el jefe de prensa del Barça no había forma no había forma hasta que un día me dice Xavi está mañana ahí si está Joseba Echeverría que era con el que le juntábamos a Xavi y Joseba pues por la gran amistad que tienen obviamente por aquellos consuelos de la final los acordáis todos de Valencia 2009 que perdimos el gol de Toquero pues bueno me puse a virar vuelos para el día siguiente y las conexiones Bilbao-Barcelona no son nada buenas entonces le llamo al jefe de prensa y le digo oye es que no sé cómo lo vamos a hacer porque si Xavi acaba de entrenar a las 12 y media y tiene que estar aquí a las 5 y voler a las 9 es que para mañana entrenar va a ser imposible y me dice ah no no perdona si me ha olvidado decirte es que me ha dicho Xavi que os olvidéis del avión que él va a fletar un avión privado lo único que os pide por favor es si podéis cogerle del aeropuerto al campo y del campo al aeropuerto pues os lo agradecería se pagó fletó en un avión privado y se lo pagó de su bolsillo vino estuvo encantador la entrevista duró hora y media estuvimos otras dos horas hablando de fútbol y se fue pues porque tenía que ir al avión digo que la diferencia entre dos uno que ha pasado como un gran como decía Perillas un gran jugador del Barça como fue Suster yo no lo niego y otro que ha pasado como un mito y como un señor como Xavi Hernández Una pregunta yo creo que es difícil que me la contestes pero bueno lo que viste tú tratando con los invitados cuál de ellos hablamos de Casillas de Xavi Hernández Rafa Guerrero Dino Zob no quiero dejarme nadie porque hay un montón de invitados cuál de ellos notaste tú que hablaba con más pasión de Sam Messi y del Atleti es complicado porque yo he visto el documental lo conocía hoy me lo he repasado para sacar unas imágenes pero con cuál te quedas con quién te quedas que ves que habla con mayor sentimiento del Atleti del Bosque también que habla maravillas que la del Atleti con quién te quedas yo voy a quedar con dos si me permites uno Iker Casillas que se veía que el debutó allí además ¿os acordáis? Sí metió Bolívar Guerrero en el Madrid estaba Ilner creo que era el argentino Bizarri luego él o no sé estaba César también bueno era una época complicada para él y el debutó de la noche a la mañana en Samamés me acuerdo fue un empate a dos y él tiene auténtica revelación era sana además sabéis que el Aita de Casillas trabajó en Bilbao en Zorroza él pasaba por cerca del campo cuando era un chaval y nos contaba que soñaba algún día jugaría y claro él en aquel momento no me lo dijo pero yo creo que él pensaba jugaría con el Atlético alguna vez pues mira acabó jugando con el Real Madrid y luego también incluso acabó debutando allí le metió a Julen un golazo espectacular lo estoy viendo desde el pico izquierdo del área por el palo largo por el palo del portero en la sur sí exactamente exactamente y luego también celebró un título de liga ahí con el Madrid se hizo un vídeo selfie cuando todavía no estaba tan de moda y yo creo que Julen y que Iker hablaba con con auténtico devoción y yo también destacaría a Susana Guerrero que fue la capitana he estado haciendo la memoria no sé si era no recuerdo cuál era si era el Puebla o otro el primer equipo el equipo que se que enfrentó contra el Atlético que ganamos que ganamos la liga en San Mamés exactamente era el Puebla creo que era extremeño el equipo que tenía tenía dos gemelas que eran las copas del equipo me acuerdo exactamente ella era Susana me acuerdo y claro solo ella para que le llamase el Atlético para que viniese a San Mamés a grabar un documental la juntamos con Heria Unendía la capitana ¿se acuerdan? que aquel mismo día que la gente se rompió que se lesionó se lesionó de gravedad bueno auténtico yo en ese reencuentro entre ellas yo veía yo creo que ellas dos esto está grabado hace siete años por suerte el fútbol femenino ha avanzado un montón pero bueno estábamos todavía siete pasitos por detrás yo creo que ellas agradecieron infinitamente y es que no podía ser de otra forma que también el fútbol femenino tuviese cabida en el documental y desde luego Susana le brillaban los ojos el problema en la entrevista que ya fue que hablaba hasta incluso demasiado pero de lo emocionada que estaba que no quita para que todos los demás como tú has dicho del Bosque Logeo Garate Jorge Vallano la verdad es que fue fue una gozada salvo la excepción que ya la hemos mencionado y casi mejor la vamos olvidando fue una auténtica gozada ver el cariño que tenía toda esa gente a Bilbao y en especial la devoción que sentían por San Mamés lo decía Cruz saltabas al campo y veías que no era un campo más que veías que allí había algo especial eso lo decía Cruz y que lo diga Cruz para mí no va a la catedral sino que va a la misa Unay supongo que fíjate han pasado siete años desde aquel Un siglo y 90 minutos es como para estar súper satisfecho de una cosa de un vídeo que tenía un currelo espectacular aquí lo dijimos te presentamos además en su momento públicamente pero tenía un currelo espectacular pero después de siete años es que estamos viendo los personajes que conseguisteis juntar y la verdad es que eso a cualquier medio de comunicación nos sería imposible sería prácticamente imposible tiene que ser la institución imposible hay que ser sinceros aquello lo conseguimos gracias a que era el documental del Athletic y nosotros cuando trasladábamos las peticiones o las invitaciones lo hacíamos en nombre del Athletic una carta firmada por Dioso Rutia aquí yo desde luego solo tengo palabras de agradecimiento a él y a su junta directiva por el modo en el que apostaron y se volcaron con este documental y también te quiero decir pues bueno que en este confinamiento pues hacía creo que tres o cuatro años que no había visto el documental lo vi el otro día una noche que me quedé aquí solito con la paz aquí en un confinamiento con cinco pues imagínate con tres chicos y chicas dando vueltas por aquí pues ese momento de paz y dije voy a ver el documental lo vi de un tirón es 90 minutos como no podía ser otra duración para un documental de fútbol y pues está mal que lo diga pero bueno pues me siento orgulloso me emocioné incluso y dije pues mira pues sí cada vez que lo ves ves más fallos supongo que también os pasa a vosotros yo estaba viéndolo esta tarde yo estaba viéndolo esta tarde y a mí el momento que me emociona es lo de siempre cuando habla Lizeranzu de su segundo gol de la liga y eso que y cuando habla Zoff también fíjate lo que es la vida yo también he tenido la oportunidad pero no solo con mi hijo con mi mujer y con mi hija que no son nada futboleros por lo menos mi mujer y hemos visto este confinamiento hemos visto el documental y te voy a decir más estas navidades un ahí en Madrid en una cena que tuvimos me tocó como no podía ser siempre estuve a la obel con Rafa Guerrero y no te puedes ni imaginar la satisfacción que fue para Rafa Guerrero que le llamases para participar o sea para él fue tremendo fue lo más importante casi que había hecho en la vida además de arbitrar no hace falta que te diga que fue el reencuentro la entrevista con la que más nos reímos el problema era era parar por las risas que nos echamos encima yo creo que me acuerdo perfectamente que lo grabamos a las 5 de la tarde y Luis y Rafa se habían ido a comer juntos entonces bueno pues vinieron eso como hay que salir a Samambés a tope con alegría y me acuerdo que nos reímos muchísimo y bueno al final la pena de todo eso es que en una hora y media tenemos horas y horas de material al final de cada reencuentro como mucho salía un minuto un minuto y medio pero bueno ya habrá cuando nos jubilemos habrá que hacer un remake de 3 horas y a correr exactamente oye Unay con ganas de la final si no pues si porque joder yo no te voy a negar yo hubo un momento en el que pensé que pues que que se iban a cancelar todas las competiciones que que ante la magnitud de de la crisis que estamos padeciendo pues que se iba a dar por suspendida igual que se ha dado en la en la segunda B o en otras competiciones en el balomano estamos viendo en el baloncesto incluso que que se ha dado por año nulo o como ha pasado con el Tour de Francia cuando ha habido cuando los dos o tres primeros han dado positivo por dopaje pues se ha declarado desierto el palmaris de ese año yo hubo un momento que pensé y bueno y también es verdad que el 18 de abril pues yo fue uno de los días que recuerdo que peor he pasado del confinamiento pues porque te das cuenta de cómo de lo felices que pese a todos los problemas de lo felices que éramos de la normalidad con la que vivíamos un partido de fútbol sanamés que a veces íbamos por rutina ahora con cuánto echamos de menos como lo quedaríamos ahora por ir este domingo a sanamés con todo el ritual previo y posterior yo digo un domingo un lunes a las 10 de la noche contra Albacete nosotros en el puesto 14 y ellos en el 15 con un puesto de perros dos salvados y vamos andando de rodillas como a Begoña pero bueno y un poquito he recobrado la esperanza no sé no sé cuándo será pero pero bueno a menos que se juegue y hombre que ganemos yo mira yo soy un poco agafe entonces yo estoy encantado de que alguien me subvencione quedarme en casa porque he vivido 5 finales del Atleti la del 85 contra el Atlético de Madrid yo también igual las 3 contra el Barça de Copa la del Bucarest contra el Atlético de Madrid pero como estuvo hay miles de personas de más o menos de nuestra rondando los 50 que nos hemos comido toda la vida yo la primera que fui yo al 85 fui y yo en la comida bueno oye Unai que te agradecemos un montonazo que hayas aceptado la invitación de asomarte para hablar me quedo con todo lo demás es decir vamos a olvidarnos del principio del personaje en cuestión y me quedo con los que estuvieron en el reportaje en el documental que son verdaderamente los que les importaba algo el Atlético exactamente un abrazo muy grande ¿se falta el susten en el documental? para nada es cargasco una pregunta quería decir quería como periodista también hacer vuestras las palabras hacia el presentador del programa me parece que es un silencio acrítico impresentable y lo siento especialmente por los grandes compañeros y compañeras profesionales que tenemos en Onda Cero Euskadi y en Onda Cero Bilbao está claro no tiene nada que ver siempre hemos distinguido en esta casa no lo mismo la gente que tenemos Onda Cera además unelos tenemos a nuestra derecha de radio está Onda Cero a Gorka a Baranda y compañía ahora está mi ídolo nada tiene que ver igual que cuando está Marquínez y compañía no lo hemos bilbao que Madrid Unai Escarricasco un abrazo un abrazo Unai Larrea el artífice de ese reportaje de ese documental que yo en el confinamiento me lo tragué entero en familia en los días de confinamiento esos que no salíamos a la calle para nada los fines de semana hoy he salido todos los días un siglo y 90 minutos si tienen la oportunidad de verlo en Youtube tecleas y te sale un siglo y 90 minutos la leyenda de Samamés es un espectáculo auténtico y el artífice pues Unai Larrea te va a emocionar además Edu perdona te va a emocionar estando encerrado porque si tú lo ves un sábado por la mañana por lo que sea por la tarde juega el Atleti contra el Real Madrid pues te emociona menos porque en unas horas vas a estar en la catedral pero encerrado vamos con el detalle de Boico un detalle porque claro este personaje Bernardo Suster que ha dicho lo que ha dicho por esa boquita también le quiso acusar a Andonigo Cocheade que le había lesionado en un partido cuando llegaba lesionado ya efectivamente de Alemania y quiero que vean y escuchen porque aquí nadie lesiona a nadie vino de Colonia lesionado y quiso hacer que la lesión había sido culpa de Andonigo Cochea ese es el tipo de personaje del que estamos hablando esta noche creo que posterior a Maradona puede ser aquel lío un poco antes de la lesión a Diego Armando Maradona pues vamos a escuchar a Andonigo Cochea hablar en aquellos años 80 de esa jugada que no le toca para nada estaba Suster medio lesionado una entrada que hay al suelo que no le toca y dice que le ha lesionado Andonigo Cochea y esto decía el gran capitán del Atlético pues no pero lo de Suster no fue absolutamente nada lo de Suster González Jadillo reconoce que Suster no le lesionó a Andonigo Cochea sino que venía lesionado de su época anterior de Alemania de Colonia titulares de periódicos de Barcelona por lo tanto sí hubo un contacto pero no y lo de Suster no fue absolutamente nada a mí se me bueno se me cargó en aquel momento también pero ahí están esos titulares que no me los invento sino que están desechados de esa época bombas sin borsa en Bilbao desde siempre venta, alquiler, instalación mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores particulares y comunidades bombas de calefacción sumergibles y especiales aire acondicionado grupos de presión tratamiento de aguas piscinas y accesorios en general bombas sin borsa más de 45 años a su servicio el COVID-19 nos ha obligado a quedarnos en casa pero por desgracia hay muchas personas que llevan años confinadas por no contar con un ascensor en su comunidad en Grupo Geonor somos especialistas en la instalación de ascensores con pagos flexibles y asesoramiento sobre subvenciones porque ahora más que nunca y siempre puedes confiar en los profesionales de Grupo Geonor Urrutia ¿Dónde está? A ver la puesta en escena de hoy Urrutia Ahora sí Buenas noches Le he dado un poquito de aire por arriba pero vamos mejor Sí, sí Le vas a soltar por arriba Pero te vení mejor Edu hoy, ¿no? La semana pasada ¿qué te dijo tu hermana? ¿Que estaba bien el enfoque y todo o no? Había un poco de oscuridad un poco de Darth Vader Darth Vader Oye, Miquel ¿Qué tal? ¿Has escuchado a Bernardo? Me quedo atónito tú Joder Esta mañana esta mañana me lo has hecho llegar este mediodía antes de entrar con vosotros Edu me quedo atónito Joder vaya vaya elemento tú Pero todavía se están acordando del chicharrito que le metimos en Dica en aquella final de Copa y las veces que les hemos ganado Edu en San Mamés tanto en Liga como en Copa Unas cuantas Unas cuantas ¿Cuántas estuvo en el barcelá? No estuvo mucho tiempo tampoco No estuvo mucho tiempo Miquel yo lo decía un personaje que está en el Atlético en la Real Sociedad y en el Árabes es que no encaja a ningún lado es que estar en el Barcelona Real Madrid y Atlético de Madrid es que no hay por dónde cogerlo este sentimientos iba detrás del dinero sentimientos tiene Uch y en aquella época había otro tipo de sentimiento que era más apego por los clubes pero no es como es hoy en día que el jugador habitualmente va donde más le pagan pero ahí era otro tiempo y ahí iba Personaje ¿no? Oye tú y yo recuerdo cuando venía a jugar con el Barça a San Mamés tanto en Liga como en Copa cuando decía en las previas que venir a Bilbao a San Mamés era peor que ir a Corea haciendo un poco referente como al tema bélico y luego hay una cosa Miquel o sea jugar en el Barça y decir ahora que te cae mal Atleti Real cuando todos sabemos que Atleti Real Fútbol Club Barcelona tenemos los mismos padres pero aparte está molesto por lo del pitido pero vamos a ver pero en el tema pero le caerá pero le caerá mal el Barcelona también entiendo ¿cómo que no? a ver una cosa a que en Barcelona solo pitamos nosotros y en Valencia claro o sea que en Barcelona pitó el Atleti y en Valencia pitó solo el Atleti la historia es y en el Calderón pitó solo el Atleti podía haber estado enfadado con el Atleti o dolido porque grabamos la Copa y partió en San Mamés ganamos la Liga y tal y cual no tiene ningún pase pasaba hace 30 y muchos años pero con la Real ¿qué tuvo con la Real? si la Real en aquella época no había jugado había ganado las Ligas anteriores pero no creo que no tuvo ningún roce no recuerdo ninguna historia porque tampoco la Real cuando ha pitado la Real en una final de Copa se ha llegado a dos o la Real como mucho en el ochenta y tantos que ganó la Copa creo recordarla con Arconada Vaquero y compañía oye Miquel oye Edu Edu por terminar este tema del Schuster del Gartenhagen oye incluso el Santi Segurola que sabemos que también está en colabora con Onda Cero y colabora con De La Morena estaría ¿no? estaría atónito cuando oía estas palabras del alemán ¿no? Edu porque Santi es del Atleti sabemos que es del Atleti y de los de verdad también Santi seguro el Atlérrimo al final todo eso condiciona estás trabajando en un medio no sé es complicado pero bueno oye Miquel que vuelta a la normalidad ya ¿no? bueno pues por lo que estoy viendo normalidad relativa en Córdoba ha habido pruebas médicas ¿qué haces en Córdoba? pues en Córdoba bueno tenemos ya un tiempo cuidado todavía no caluroso como corresponde pero ya ya vimos fecha perdón vimos temperaturas que superaban los 30 grados 33 35 pero bueno al final aprovechamos con el horario de los críos que es de 12 a 7 que hay que cumplirlo como arraja tabla pues nada me los llevo a la mañana un ratito les doy un paseo bajamos con las palas con las raquetas les hago un poquito de nociones estos aparte del fútbol también ayer tocó balón hoy ha tocado ha tocado padel y tenis o sea que desde luego están entretenidos joder espérate que pone ocio jugar ahí al padel ahí en Córdoba vamos viendo imágenes ¿te parece? oye Miquel un abracete te veo la semana que viene ¿vale? oye dime oye muy cortito pero dos cosas rápidas que bueno toda la semana programo como siempre equipazo que estáis ahí pero una rápida el otro día estuvo Chema ¿no? el del Bar Tuloa que es colaborador vuestro también sí que o sea siempre lo digo no quiero ser pesado pero vuelvo a recordar que la hostelería que poco a poco que vamos a estar ahí ¿eh? que queremos volver y queremos que la gente se sienta orgullosa de los bilbaínos de lo que nos gusta y de eso aprovecho ya y te doy el repunte que ya sabes que a través de esta colaboración con el programa me está saliendo mucha gente que me está mandando mensajes de apoyo y hoy maestra no sé qué y hoy hay que mandarles un mensaje a dos buenos amigos que tú conoces a uno de ellos seguro que es uno de los mejores comerciales de la de la casa a Guillermo Miranda otro que alterna bien por Bilbao y al doctor Elias del Río de medicina estética de la clínica que sabéis que son dos que van a estar ahí siempre también buenos buenos de alternar bien por Bilbao venga un abrazo Miquel un abrazo vamos a ver imágenes de cómo ha venido la jornada hoy en Lezama esa jornada ilusionante donde las haya poquito en poquito iban los jugadores escalonadamente y ahí vemos imágenes de Lezama que van a repisar este es el parking nuevo Edu que ahí van a llegado mira Raúl García uno de los primeros que ha llegado con guantes con máscara como debe ser y estaba el doctor José Leuco el jefe de los servicios médicos el Echaduriz con la pistola que ilusión que te pongan las pistolas en la frente quien quieres para pegarte un tiro ese es Capa Capa Miquel San José Unai Núñez ahí están esas pistolas mira Inker Muniain se ha dejado el pelo muy largo ya no últimamente se ha dejado el pelo bastante largo no hay peluquerías este es Dani García Williams y José Leuco tomando temperaturas bueno tienen que hacerle todos los análisis esto es la normalidad relativa hay que ver cuando mira el doctor Paco Angulo también otro otro gran profesional es que supongo que no solo tomarles no tienen que hacerle el test análisis de todo tipo todo tipo de análisis todo el venido que peso estas son imágenes para que hay gente que no conoces el parking nuevo que está debajo del último campo que se ha hecho detrás de la última tribuna que se ha hecho de un lateral del campo de estas son las fotos este es Ander Capa este es Valenciaga creo por la espalda Diego Lecue ahí está la tirita ¿no la ves? sí eso es del pinchazo ahí está Capa otra vez y bueno son el material que agradecemos aquí está Unai hablando con Capa los dos de Porto los dos de Repélega y lo que pienso yo de esto de Schuster yo no me creo que Schuster y la familia Tate provengan del mismo tronco es imposible es igual es igual que te sale tienes un día hoy simpático es lo mismo que de una cuadra de estos de caballos árabes te salen puras para correr carreras y te sale un perchero de tirar del carro que es imposible ¿cómo me ha salido? ¿sales de los mismos caballos? pero bueno ahí están las imágenes Oscar de Marcos también a cuidando a Lezama así que la ilusión y vei Gómez tendremos la alegría por supuesto de ya cuando nos manden imágenes ya entrenando en grupo que será el pasito previo a la competición pero de momento pruebas médicas hoy jueves y los entrenamientos individuales que hasta creo que el lunes que entramos vamos bien con las notas para lo de la fase 1 ¿no? en principio entramos con normalidad porque tenemos que estar por debajo del 1% y estamos con el 0,3 ¿sí lo que es? no, no 0,71 0,7 por ahí rozando que estamos con el 0,7 sí, sí, sí 0,71 si no sabemos mejor nos callamos por si nos manden algo que lo he librado no, no, no una cosa es el 0,3% pero hay otro otro dato que es el que vale no lo de hoy que es un 0,3 respecto al total de contagios que son pocos últimamente hay otra cifra no es no es el porcentaje de contagiados pero si no sabemos mejor yo se lo sé para que lo sepas tú también mejor nos dedicamos a hablar de fútbol Simón, ¿cómo estás? encantado de la vida perdido con tanto número ya joder tanto con 0,3 0,7 yo ya oye Simón que me dijo un amigo mío que a ver si tienes cristasol en casa está desenfocado la cámara desenfocado cada día sales peor Simón está Torres Cusa metiéndote un meneo eh Torres Cusa ayer dio un ejemplo de profesionalidad impecable de todo pero fue impecable lo de Torres Cusa le he limpiado antes le he visto ayer a Iker le he visto ayer a Iker sí, sí le he visto no te pongas rojo ni nada tu cuenta no es lo tuyo Simón reconoce que lo hizo bien joder yo acepto mi derrota deportivamente he sido un tío súper deportivo Simón que lo preparó desde la mañana que se fue a comprar una planta que tal que no te creas tú que no oigo si dio spray de ese va a ponerse moreno ¿cómo se llama? oye Simón yo no tengo hueco para dejar nada para poner ahí las plantas no tengo hueco Simón ¿cómo ha sentado en el Baracaldo la noticia de ayer de la Federación Española de Fútbol? a ver en el Baracaldo si me pregunto la opinión del Baracaldo pues tengo que a ver dentro de las opciones que había dentro de las opciones que se manejaban no era la preferida del Baracaldo que al fin y al cabo era pues suspender la competición y empezar de cero ¿no? a partir de septiembre de octubre cuando fuese pero bueno dentro de lo que cabe pues hemos dicho ¿no? pues sabemos o entendemos las circunstancias toca ceder que parece que ningún presidente o pocos presidentes en esta situación quieren ceder cada uno quiere su opción entonces bueno hemos cedido aceptamos pues igual que yo con lo de Torres Cusa aceptamos con deportividad que la nueva situación que se nos viene y ya digo a partir de ahora por lo menos ¿de qué se queje el Baracaldo? para mí el Baracaldo es una situación buenísima está pasando apuros el Baraca el Arenas y el Elloa dentro de nuestros equipos a mí me ha parecido hablando mal y pronto cojonudo que paren la competición que jueguen el playoff lo que se han merecido y el Baracaldo haces borrón cuenta nueva y empieza de cero veremos en qué situación en qué circunstancias pero me parece para nuestros equipos que ya estaban pasando canutas está claro que para mí es buenísima la situación para los equipos vascos de segunda B para los equipos vascos de toda la comunidad la situación es buena en tanto en cuanto a que se acaba ya la temporada o sea que ahora pues bueno esta nueva reestructuración que ha organizado Rubiales pues bueno tocará ser un poco más sí vamos a empezar a trabajar pues de cara a eso a conseguir un ascenso a una segunda B pro porque en realidad para que el Baracaldo vuelva a recuperar estar en esa tercera categoría que es por lo menos a la que le corresponde históricamente y ya digo porque este año no descienden 18 equipos pero el año que viene van a desciender 40 porque la creación de esta segunda B pro implica la creación de que lo que hasta ahora ha sido la segunda B pasa a ser una tercera división entonces pues bueno pues currar para la misma constitución con la que viene pues con los nuevos presupuestos con eso con empresas que igual se vamos a mantener puros para pagar con bares con socios a saber cuándo cuándo se recupera el fútbol con afición y ya digo ¿qué empresas patrocinan el Baracaldo? si no es indiscreción no, no que los nombres de todo hay o sea la principal es Gasca que supongo la conoceréis es la empresa de de comedores de alimentación está Café La Tostadora estaba también La Caixa Clínica de Urban de Urban Dental hay muchas hay muchas patrocinadores grandes patrocinadores pequeños patrocinadores que bueno que sabemos que algunos estarán mejor que otros pero que supongo que muchos de ellos tendrán también sus problemas ¿no teníais esto Simón no teníais casa de apuestas ¿no? antes antes hasta hace tres o cuatro años cuando entró Héctor Larrazaba el entrenador entró con con Gasca de la mano de patrocinador lo que quiero decirte con esto es que cuidadito con el tema de las leyes del gobierno porque van a hacer mucha pupa mucha pupa mucha pupa al deporte mucha pupa al deporte que aquí hay mucho iluminado que no piensa más allá y cuidadito porque si siguen en esta línea con las casas de apuestas van a hacer mucho daño al deporte no a este programa cuidado a este programa el facturar x más o x menos no nos va a afectar repito no nos va a afectar te afecta un poquito pero no mucho afecta a cualquier cliente pero no al nivel de un equipo de primera le puede afectar y mucho al bilobásquet el tema de las casas de apuestas yo soy de los que pienso me da mucha pena que haya gente que esté enferma a cuenta de las apuestas pero soy de los que pienso que porque ponga aquí reta en una camiseta no te vas a convertir en enfermo de las casas de apuestas son temas muy distintos viene a ser un poco lo que pasó en su momento con la fórmula 1 etcétera con la publicidad de alcohol de alcohol y de tabaco etcétera tiene a ser que al final pues bueno por lo que puede pasar en el ciclismo incluso hay muchos equipos que estamos viendo los problemas que tienen con los patrocinadores para encontrar fuera ya de eso es con lo difícil Simón con lo difícil que es buscar un patrocinador que hay esta que hay esta reta que está patrocinando el bilobásquet y que tiene un contrato de un montón de años no sé quién está ahora al frente de las apuestas en España pero como sigan cortando la la posibilidad de que patrocinen equipos cuidadito que el básquet lo va a pasar muy mal el basconia el basconia también cuidadito y repito algunos se creen no es que si quitamos los anuncios en las casas de apuestas y tal la gente apuesta menos no el que es enfermo del tabaco lo seguirá siendo enfermo del tabaco el que es un alcohólico por mucho que vea whisky no sé qué en la televisión va a seguir siendo un alcohólico y me da mucha pena cuidado tengo máximo respeto máximo respeto al alcohólico al que fuma todo y más y al que también lógicamente le da por ir a un bingo o a una casa de apuestas pero creo que una cosa no tiene nada que ver con la otra porque echa la ley echa la trampa porque si no si no apuestas aquí te vas a apostar a Inglaterra está claro que todos estos clubes que tienen patrocinadores de casas de apuestas tendrán que empezar a espabilar y yo ya saber que hay una posible ley que va a prohibir eso que yo creo que va a llevarse a cabo sí o sí creo que vaya no pero tendrán que empezar a espabilar y saber que quizás a partir de tal fecha no cuentas con con ese patrocinio y me refiero al Sevilla tiene patrocinador principal creo que también el Real Madrid tiene patrocinador en fin Simón que no te hemos escuchado no digo que desde el Baracaldo siempre y a ver desde el Baracaldo porque lo hemos dicho así públicamente también pero yo creo que todos los clubes de segunda B hemos dicho que ahora toca un momento de reinventarse de reinventarse a la hora de buscar patrocinios es que claro ya si los partidos van a ser a puerta cerrada se van a ir por televisión ¿qué va a pasar? va a haber por ejemplo ya toda una grada todo un fondo bueno un fondo no una tribuna en la que las vallas pues la que no tenga tiro televisivo esas vallas vamos a darlas por perdidas la U televisiva vale sí igual se contienen más ingresos ¿no? pero ¿quién va a llevar unos patrocinadores en una camiseta? ¿quién va a querer poner unos patrocinadores en una camiseta que no va a haber nadie? o va a haber muy poca gente porque ya sabemos que la segunda vez no tiene tanta repercusión pues probablemente tocará buscar pues eso patrocinadores en las redes sociales en páginas web en pues no sé o llevar las camisetas pues eso como si fuesen los monos de la Fórmula 1 lo único que pido lo único que pido Simón Perillas es sensatez a quien decida porque lo de Garzón aquel día que sale después del confinamiento diciendo que las casas de apuestas han bajado que tal que ya no se ha puesto que han visto que están apostando vamos a ver apostar más se dice en internet pero que van a apostar si no había nada para apostar para apostar si la carrera de calgos en Taiwán porque no había nada en Taiwán si la carrera de cocodrilos eso es entonces yo lo que quiero es que quien se ponga al frente de este departamento del tema de las apuestas sea un poquito sensato y sepa primero que hay muchas familias es igual que lo decía con el fútbol que hay hay empresas de apuestas que tienen más de 500 empleados aquí en Euskadi 500 empleados 500 empleados pero hay algunos que por llevar a cabo una ley de esta magnitud se cree que va a ser mejor persona que no hombre que no que vas a mandar al carajo a 500 familias y que tu idea de quitar los anuncios de quitar las posibilidades de sponsor en equipos no va a hacer que la gente sea adicta a las apuestas el que es adicto es adicto independientemente de pero bueno algunos se creen que ganan votos con este tipo de gestiones pues a lo mejor ganas 10 votos pero pierdes la capacidad económica de 500 familias y una pregunta Simón como directivo habéis hablado algo de una posible devolución y me refiero en caso al Baracaldo equipos de tercera de regional o que sea algún tipo de devolución a los socios por el número de partidos que no han podido ver hasta final de temporada se ha hablado algo del tema o dais por hecho que los socios en este caso pues dan por perdido en la cuota o como va la historia en el Atlético pues va a haber una serie de directrices para recuperar ese dinero o otras socios en la semana que viene todavía no lo hemos hablado no hemos empezado a planificar los presupuestos de carga la temporada que viene pero a ver sí que es verdad que hay que pensar que en estas categorías los presupuestos el dinero de los abonos viene siendo en el Baracaldo en torno a un 40% del presupuesto perfecto Simón entonces si se devuelve el dinero a ver eso luego al final está en manos de los socios que el Baracaldo es un club de los socios y seguramente serán ellos los que decidan qué quieren hacer pero bueno habrá que pensar con un poco de responsabilidad que el 40% del dinero son las cuotas de abonados y no estamos tampoco como para andar devolviendo nada Simón a ver si tenemos suerte el jueves y sales mejor ¿vale? sí esperemos mira en YouTube canal Tele Bilbao en YouTube te miras que has salido más negro que mira mejor la de Torres Cusa y luego ya te aplicas el cuentito venga Simón un abrazo volvemos ahora mismo no se nos vaya todavía ¡Gracias por ver! en Binford y Menzana damos la cara por tu bienestar ¡Gracias por ver! el COVID-19 nos ha obligado a quedarnos en casa pero por desgracia hay muchas personas que llevan años confinadas por no contar con un ascensor en su comunidad en Grupo Geonor somos especialistas en la instalación de ascensores con pagos flexibles y asesoramiento sobre subvenciones porque ahora más que nunca y siempre puedes confiar en los profesionales de Grupo Geonor El Centro de Estética Teringel Belleza de Baracaldo ya ha abierto sus puertas puedes pedir una cita o informarte sobre cualquier tratamiento en el teléfono 94 478 1526 478 1526 te atendemos de lunes a viernes Teringel Belleza de Baracaldo Si necesitas reformar tu cocina baño, choco, restaurante o establecimiento en general confía en materiales de construcción Buenavista todo lo que te puedes imaginar y mucho más en una exposición de 1800 metros cuadrados con la más extensa oferta en todo tipo de azulejos mamparas, cabinas de hidromasaje columnas de ducha muebles de baño y todo tipo de accesorios en general además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería sobrevivir arcardondesta y todo tipo de accesorios en general al carp." demente se escoge mas aprecio con Looks y tra la b ¡Gracias por ver el video! 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 El COVID-19 nos ha obligado a quedarnos en casa, pero por desgracia hay muchas personas que llevan años confinadas por no contar con un ascensor en su comunidad. En Grupo Geonor somos especialistas en la instalación de ascensores con pagos flexibles y asesoramiento sobre subvenciones. Porque ahora, más que nunca y siempre, puedes confiar en los profesionales de Grupo Geonor. La suerte de los profesionales del lugar y la suerte de los profesionales de quedar con el proceso de revolución bardzo. Por Okay, más que no se ha gustado el contexto de la parte de los profesionales de la fuerza, pero por desgracia de los profesionales. La suerte de la vida es que en este caso de la vida. Rua por un京ismo de la calidad, pero a la vida. LASTER ARTE KIA presenta el nuevo Xter Vaya, tú también lo querías El nuevo Kia Xter Calidad con 7 años de garantía Kia, the power to surprise KIA presenta el nuevo Xter KIA presenta el nuevo Xter 94-644-0304 o en duchaya.com. Ducha ya cambia su bañera por una magnífica ducha en una mañana y sin incómodas obras. Ducha ya, expertos en hacerte la vida más fácil. Descárgate la app VizcayMove en tu móvil y conoce el estado del tráfico. Planifica tus rutas habituales y recibe notificaciones con las incidencias que te interesan. Departamento de Desarrollo Económico y Territorial. Diputación Foral de Vizcaya. Más información en vizcaya.eus. Vizcaya Egiten. En la Nacional 639 en el tramo entre Abanto y Ciervena y la autopista 8 se va a cortar un carril dando paso alternativo regulado por señalistas, lo que significa que no podrán pasar vehículos de más de 2,5 metros de anchura. Esta ficción se realizará de noche y de mañana entre las 10 y las 6 de la madrugada. Mientras que la Nacional 240 entre Yurre y Lemoa se va a cortar un carril, se va a dar paso alternativo regulado desde el domingo día 10 hasta el 13 de mayo entre las 10 de la noche y las 6 de la madrugada. La precaución y la información sobre las carreteras en la página de la Diputación Foral de Vizcaya. Descárgate la app VizcayMove en tu móvil y conoce el estado del tráfico. Planifica tus rutas habituales y recibe notificaciones con las incidencias que te interesan. Departamento de Desarrollo Económico y Territorial. Diputación Foral de Vizcaya. Más información en Vizcaya.eus Vizcaya Egiten El Centro de Estética Teringel Belleza de Baracaldo ya ha abierto sus puertas. Puedes pedir una cita o informarte sobre cualquier tratamiento en el teléfono 94 478 1526. 478 1526. Te atendemos de lunes a viernes. Teringel Belleza de Baracaldo. Zeynmark Centro Concertado de Formación Profesional Superior te ofrece los ciclos formativos de grado superior, guía, información y asistencias turísticas, agencias de viajes y gestión de eventos, desarrollo de aplicaciones multiplataforma, desarrollo de aplicaciones web, con prácticas en el extranjero mediante el programa Erasmus Plus. Abierta prematrícula curso 2020-21, porque la formación es empleo. Zeynmark y Turribide 24 Bilbao. Infórmate en el teléfono 94 415 34 86 y en zeynmark.com. Zeynmark Centro Concertado de Formación Profesional Superior te ofrece los ciclos formativos de aplicaciones web, y si necesitas reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general, confía en materiales de construcción Buenavista, todo lo que te puedes imaginar y mucho más en una exposición de 1.800 metros cuadrados con la más extensa oferta en todo tipo de azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Si tu televisión se encuentra con la pantalla en negro desde hace unos días, es porque el segundo dividendo digital ya está aquí, pero que no cunda el pánico. Aún estás a tiempo de contratar la adaptación de tu antena con Grupo AV Sistemas y beneficiate de la subvención. Vuelve a disfrutar de la televisión. Más de 3.000 comunidades de vecinos ya confían en Grupo AV Sistemas. Cada vez que alguien llama a la DIA pidiendo ayuda, miles de voces anónimas responden ¡Ahora mismo vamos! Ya que con sus aportaciones desinteresadas hacen posible su gran labor y que pueden seguir comprando combustible para las ambulancias, material sanitario, equipos de rescate y lo necesario para seguir salvando vidas. Por ello, en la DIA, necesitan la ayuda de personas generosas como tú. Tú también puedes hacerte socio. Infórmate, 94 4 10 10 10 o en DIA.eus. Gracias por aportar. Si estás pensando en alquilar o comprar un local industrial para tu negocio, desde Sualdi te podemos ayudar. Nuestro Departamento de Ingeniería se encarga del diseño del proyecto y tramitación de los permisos necesarios. Tenemos la autorización y el personal cualificado para instalar y mantener sistemas contra incendios. Instalaciones de calidad para conseguir la licencia de apertura y actividad en el menor tiempo posible. Contáctanos sin compromiso y cuéntanos tus necesidades. Somos Sualdi. La decisión sobre las fiestas se aplaza todavía un poco más. Lo han decidido esta tarde en una reunión en Vitoria entre el Endacari, los alcaldes de las principales ciudades y los representantes de las diputaciones forales. Se ha decidido analizar todavía más la situación, sobre todo de aquellas fiestas que son a partir del mes de agosto. Desde UDEL se ha pedido que haya un criterio que sea unificado, es decir, si no hay fiestas, que no haya para nadie, si es que hay y desde cuándo, que se establezcan los criterios, cómo se pueden hacer o no. Así que de momento, aplazada la decisión sobre si tendremos o no, hasta en Agusía. Siempre que la situación sanitaria lo permita, el 18 de mayo será el turno para el alumnado de segundo de bachillerato. En relación a la formación profesional, ese día volverá también el alumnado de primero y segundo de la formación profesional superior y el alumnado de segundo de la formación profesional de grado medio y formación profesional básica. Ya lo han escuchado, los alumnos y alumnas de segundo de bachiller y casi toda FP volverán a clase el 18 de mayo. Una semana después, los de cuarto de la ESO, los de primero de bachiller y el resto de FP, con mascarillas y medidas de seguridad, distancias de metro y medio. Se descarta la vuelta del resto de alumnos este curso. Hola, ¿cómo están? Son lo que ha contado hoy, se lo contaremos con detalle más adelante, la consejera de Educación sobre lo que va a pasar en septiembre. Ha dicho que todavía no lo están pensando porque ahora mismo se están centrando en saber cómo terminar este curso. Sanidad no ha contemplado estos días más contagios desde la salida de los niños el pasado 2 de mayo. Y en cuanto a las residencias, esta es la situación. No hay una evidencia suficiente, nadie, me ha traído una evidencia suficiente de que el virus distinga entre residencias de titularidad foral, de titularidad municipal, de titularidad privada concertada o de titularidad privada y sin concierto. Todavía hoy no hay un dato sobre la mesa que demuestre eso. De hecho, este dato viene a reafirmar que el porcentaje de personas con positivo en el IFAS y de toda la red es proporcional. Mientras, el Ayuntamiento de Bilbao ha anunciado que el lunes volverá la OTA a la ciudad tras analizar los datos y contabilizar 40.000 vehículos diarios. El Real Club Vasco Navarro critica esta decisión y advierte de que puede ir en contra del decreto de alarma. Los bancos de la ciudad ya se han empezado a liberar de precintos, pero para que puedan ser usados, el consistorio ha iniciado ya su fase de limpieza. Y durante el fin de semana varias calles de la ciudad van a ser peatonales, luego les contaremos cuáles para dar posibilidad de salir con más seguridad los que vayan a pasear. En Lezama, la imagen esta que van a ver a continuación. Los jugadores han pasado esta mañana las pruebas para confirmar que no están contagiados por coronavirus. Jugadores y técnicos, unas 50 personas en total. Si todo sale bien, empezarán el lunes los entrenamientos. Los estudiantes de segundo de bachiller y casi toda FP volverán a clase el 18 de mayo. Una semana después se van a incorporar cuarto de la ESO, primero de bachiller y el resto de la FP. Llevarán mascarillas, habrá distancia de seguridad entre las mesas de metro y medio, horas de entrada escalonadas y no va a funcionar ni el servicio de comedor ni el transporte escolar. No estamos hablando de algo que es voluntario, es obligatorio, a no ser que haya casos vulnerables que se van a estudiar. Queda descartado que este año vuelvan a las aulas el resto desde tercero de la ESO para abajo. Se buscarán fórmulas para que los padres con menores de seis años puedan conciliar su trabajo con el cuidado de los pequeños. Se le ha preguntado a la consejera qué es lo que va a ocurrir en el comienzo de curso, en el mes de septiembre, pero dice que ahora mismo están centrados en acabar este año. Vamos a priorizar aquellos cursos que consideramos más sensibles, debido sobre todo a la obtención de un título o a la promoción a estudios superiores. Así contemplamos el retorno a las aulas del alumnado de cuarto de la ESO, alumnado de bachillerato y de formación profesional. Dada la especial situación sanitaria, la incorporación de este alumnado se va a realizar de forma escalonada. Siempre que la situación sanitaria lo permita, el 18 de mayo será el turno para el alumnado de segundo de bachillerato. En relación a la formación profesional, ese día volverá también el alumnado de primero y segundo de la formación profesional superior y el alumnado de segundo de la formación profesional de grado medio y formación profesional básica. Una semana más tarde, el 25 de mayo, volverán a las aulas el alumnado de cuarto de la educación secundaria obligatoria, primero de bachillerato y primero de FP grado medio. Y unos pocos días más tarde, el 28 de mayo, volverían los de la primero de formación profesional básica. Si no fuera posible retomar las clases presenciales el 18 de mayo, todo el alumnado que hay mencionado comenzará sus clases el 25 de mayo, aunque nuestra intención, como digo, es llevar a cabo un retorno escalonado. Una decisión que ya ha generado muchas dudas entre profesores, estudiantes y padres. Entre los profesores, por ejemplo, se dice que razones pedagógicas se han valorado para volver a las aulas cuando no hay medidas de seguridad sanitarias reales. De momento, son las preguntas que se hacen, veremos qué es lo que pasa de aquí al 18 de mayo. Euskadi va a tomar decisiones, ya ha pedido a Madrid pasar a la fase 1 de desescalada a partir de lunes, que es lo que permitiría, entre otras cosas, poder trasladarse de una provincia a otra. El doctor Simón ha dicho en rueda de prensa que los datos van bien, pero en el caso de Euskadi, en concreto, igual tendrían que analizar si todos los territorios están en condiciones de pasar a esa fase. El doctor Simón tiene la evolución esperada y hoy es jueves. Hace ya ocho o nueve días que se empezaron a tomar medidas de alivio. En concreto, las primas que se les tomaron fue el paseo de los niños. Y a partir de hoy, aproximadamente, es cuando deberíamos empezar a ver si ha habido algún efecto en la evolución de la epidemia. En principio, si lo hubiera habido, hubiera tenido que ser negativo, pero lo cierto es que no se ha observado nada por ahora. Mantenemos esa tendencia ascendente y en los próximos días tendremos que empezar a valorar con más consistencia ese no efecto por ahora o ya veremos si tiene alguno en los próximos dos o tres días. Conocíamos los datos de las últimas 24 horas. Como hacemos a diario, 19 personas han fallecido por coronavirus. Finalizo, no sin antes insistir una vez más, en las recomendaciones del Departamento de Salud para frenar la propagación del virus. Y, concretamente, quiero insistir en la importancia de lavarse las manos de forma frecuente y mantener la distancia de seguridad, que es al menos de dos metros. En los lugares cerrados donde no es posible mantener esa distancia, el uso de mascarilla. Y en caso de que alguien tenga síntomas como tos, dolor de garganta, fiebre, dificultad para respirar o pérdida de olfato, debe comenzar con un aislamiento voluntario y ponerse en contacto con su centro de salud. 33 casos de contagio también en esas 24 horas, lo confirmaba la consejera de Salud. En Juntas Generales, se le ha pedido al diputado de Acción Social que nos cuente cómo está la situación en las residencias. De 250 centros en total, de 255 a 250 han registrado casos. 754 residentes han dado positivo, 305 han necesitado de ingreso hospitalario y 616 se han curado. Se ha hecho test a 1.190 trabajadores. Por tanto, vuelvo a repetirme que todavía no hay una evidencia suficiente, nadie me ha traído una evidencia suficiente de que el virus distinga entre residencias de titularidad foral, de titularidad municipal, de titularidad privada concertada o de titularidad privada y sin concierto. Todavía hoy no hay un dato sobre la mesa que demuestre eso. De hecho, este dato viene a reafirmar que el porcentaje de personas con positivo en el IFAS y de toda la red es proporcional. Además de los bomberos y basalán, a partir del 8 de abril se refuerzan estas limpiezas con empresas autorizadas que hacen ya la limpieza de las propias habitaciones, no solamente de exteriores y espacios comunes, que es lo que hacen los bomberos y basalán. A fecha de 4 de mayo, 1.023 actuaciones de limpieza y desinfecciones. Además de preocuparnos de que las personas supiéramos si tenían COVID-19 positivo o no, queríamos que estuvieran atendidas y bien atendidas, al objeto de garantizar la reposición del personal que pudiera causar baja, porque la enfermedad podía causar bajas también entre los profesionales, el 3 de abril se activa una bolsa de profesionales con un formulario público. Y coincidiendo con el inicio de la fase 1, es decir, a partir del lunes, y en previsión de un aumento de la circulación de vehículos privados, la OTA de Bilbao recupera su horario habitual, el horario de 9 a 1 y media de la tarde y de 3 a 8 de la tarde. Los sábados, de 9 a 1 y media en determinadas zonas, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 10. Para extremar las medidas de seguridad, el Ayuntamiento no recomienda utilizar la app oficial para pagar o si es posible o si no es posible la app con la tarjeta de crédito. A las labores habituales y constantes de limpieza de parquímetros y su teclado, se sumarán trabajos especiales de desinfección. A partir del próximo lunes, día 11, la OTA vuelve a estar en vigor. Hemos tenido algunas incidencias con respecto a la colmatación del espacio público que hemos sufrido y es verdad que ha habido servicios esenciales que han tenido problemas, entre otros para abastecer a nuestros supermercados y algunos sanitarios. Pero es verdad que el día 11 empieza también otras actividades económicas y lógicamente necesitamos el espacio público compartido, el aparcamiento, tener una rotación para garantizar que poco a poco vamos despertando de esta pesadilla. Por lo tanto, la OTA no viene más que a solucionar problemas que se nos han ido dando en estos días de confinamiento y que lógicamente ahora ya no podemos tener. El RAC no está de acuerdo con esta medida que va a tomar la ciudad. Dice que en su momento se suprimió la OTA porque estamos en estado de alarma y ese estado continúa y además considera que hacer bajar a los ciudadanos, por ejemplo, para cambiar el ticket, podría ir en contra de este decreto. El RAC, Vasco Navarro, respecto a la anticipación de la posición del Ayuntamiento de Vilao de poner la OTA durante el estado de alarma, no podemos estar a favor de la misma. Entendemos que primero la sanidad de los ciudadanos y después la recaudación de los impuestos. Si por un lado el Estado español, a través de su mando único, está indicando que el vehículo privado es una herramienta muy segura y hay que potenciarla, por otro lado no podemos castigar a esos automovilistas que están siguiendo los consejos del gobierno de España para que pasen y paguen la OTA. Por otro lado, estamos haciendo con estas medidas que ciudadanos vulnerables que no tienen por qué salir de casa y no tienen ninguna obligación en parte del Real Decreto que salgan a mover el vehículo, tengan o no tengan la tarjeta de OTA, porque como todo el mundo sabe, si lo tienes en zona azul, solo puedes tener dos horas. Por otro lado, los propios trabajadores de la OTA son susceptibles de contagio. Las botonadas y demás elementos necesarios para poder gestionar la OTA son fuente de contagio. Creo que el Ayuntamiento de Vilao, como otros municipios, está para defender los intereses de los ciudadanos, no para anteponer la recaudación a otros elementos. Por otro lado, mientras el confinamiento lo sigamos teniendo y el estado de alarma sigue estando, tampoco los aumentos de desplazamientos tienen que ser grandes. Y el que viene a mi lado en coche es porque necesita venir en coche. Y si a ti añadimos que el propio gobierno nos lo está recomendando, no podemos castigar. Si hiciéramos esto, y el Ayuntamiento está a tiempo de poder retrasar la posición, estaríamos permitiendo que ciudadanos bajo el auspicio de un municipio se salta al Real Decreto y que automáticamente salga de casa sin permiso para gestionar el mover el coche. Y el Ayuntamiento de Vilao ha decidido para este fin de semana, que es cuando más gente sale a pasear, hacer peatonal diferentes calles de la villa. Se va a condicionar 13 zonas en 8 distritos para el uso peatonal. Son 126.330 metros cuadrados, donde se va a restringir el uso del vehículo privado, se va a limitar su velocidad a 20 kilómetros por hora y se va a facilitar la circulación peatonal con espacio suficiente para garantizar el distanciamiento físico. Para reducir aglomeraciones y facilitar el desplazamiento de las personas, se van a ampliar los tiempos de verde peatonal en más de 50 pasos de cebra. En las aceras o zonas peatonales se recomienda circular siempre que sea posible por el lado derecho en el sentido de la marcha. Si quieren saber qué calles se van a beneficiar de esta medida, pueden entrar en el Facebook de Tele Bilbao y allí les contamos con detalle cuáles son. A partir del sábado, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, horario que se repetirá el domingo, en Bilbao habrá 13 zonas ambientalmente protegidas, que fundamentalmente lo que vienen a significar es que los peatones y los ciclistas tendremos zonas de uso exclusivo para nuestro disfrute. Van a estar distribuidas en el conjunto de los distritos, pero también queremos trasladarles fundamentalmente dos recomendaciones. La primera, tenemos que ir por la derecha en el sentido de la marcha, de tal manera que no nos choquemos unos con otros. Otra recomendación importante, hemos visto que los ciudadanos hemos cogido algunos circuitos. Bien, uno de ellos está aquí detrás, el campo volantín, y al otro lado, Paseo de Urivitarte. Lo que les recomendamos es que vayan en el sentido contrario a las agujas del reloj, siendo coherente con ir por la derecha en el sentido de la marcha. Queremos que no se choquen, no nos choquemos unos con otros, y para eso establecemos estos 13 tránsitos que fundamentalmente benefician al peatón y al ciclista. Decirles que estas zonas, estos tránsitos, van a unir zonas estanciales mayores, de tal manera que me estoy acordando ahora, tanto de la Gran Vía con el Parque Doña Casilda, como el Parque Escurse en Recalde y Irada. Por lo tanto, atendamos a lo que nos trasladan las autoridades sanitarias, no salgamos fuera de esos horarios, siguen en vigor, y por lo tanto lo que les pedimos es que en las horas en las que cada uno sabemos perfectamente que tenemos o podemos salir, atiendan a estas recomendaciones y en la medida de lo posible disfruten de esos miles y miles de metros cuadrados que el Ayuntamiento de Bilbao quiere poner a su disposición en estos días de confinamiento. Son medidas coyunturales, pero son medidas que son importantes para que podamos salir de nuestra casa con garantías de seguridad sanitaria. Y esta mañana y durante todo el fin de semana se va a realizar esta labor que están viendo por parte de los operarios del servicio de limpieza. Se trata de higienizar 11.500 bancos que ahora mismo existen en la villa. Estaban precintados, se van a desprecintar poco a poco y se van a realizar estas labores. Medida que ha sido adoptada pensando sobre todo en las personas mayores. Si estamos en este proceso de normalización tenemos que también ir utilizando los diferentes elementos que tenemos en la ciudad como puede ser el mobiliario urbano y en este caso los bancos. Pensando fundamentalmente a las personas mayores, hemos comenzado esta noche con las tareas de higienización y desprecintado de las cintas que habíamos colocado disuasoriamente en los mismos. Creemos que estas tareas van a estar filarizadas a lo largo de este fin de semana y estoy seguro que con el extraordinario trabajo que hacen nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores de limpieza, seguro que para el sábado lo tienen todo listo pero preferimos decir que a lo largo del fin de semana. Dicho todo esto, desde el Ayuntamiento de Bilbao no queremos desaprovechar la ocasión para seguir mandando un mensaje a la ciudadanía de Bilbao en el sentido de que seguimos estando dentro de una crisis sanitaria. Estamos todavía en alerta, es decir, no podemos bajar la guardia. Tenemos que seguir manteniendo todas las recomendaciones y todos los consejos que nos transmiten nuestras autoridades sanitarias. Tenemos que seguir manteniendo la distancia de seguridad. Tenemos que seguir manteniendo la distancia que tenemos entre las personas. Por lo tanto, tendremos que seguir manteniendo en estos bancos esta distancia. No podemos convertir de la noche a la mañana o no deberíamos que estos bancos se convirtieran en lugares de encuentro y en lugares de reunión. Todos estamos cansados de estar en casa, pero yo creo que las personas mayores tenemos que tener una especial delicadeza hacia ellos y seguramente se les está haciendo particularmente muy duro todas estas ocho semanas que llevamos. Por lo tanto, ante la posibilidad de pasear, algunos necesitan en algún momento un pequeño descanso, un pequeño receso. Es eso también, los bancos son para un pequeño descanso, no para estar ahí.